Hola, ¿qué tal? Somos el Gran Silencio, la pura sabrosura. Queremos invitarnos a la mejor feria de toda la zona, centro de Veracruz, a la feria Expo Feria Banderilla 2017. Están todos invitados. Ahí estará el Gran Silencio, la pura sabrosura. No lo olviden. Expo Banderilla 2017. El Gran Silencio está presente, familia. ¡Vámonos!